Hola muy buena gente, ¿cómo andan? Hoy estaremos continuando la sección de composiciones mono-elementales. Y ha llegado el turno de la composición a la que le tengo un cariño personal, ya que tienen sus hileras al primer 5 estrellas promocional que saqué en el banner, el cual me carriló todo el early. Efectivamente gente, quizás no soy el más digno, pero ese personaje es Klee. Seguro no se preguntan sobre de qué elemento será la composición de este video, ya que bueno, y se menciona la pirómana. Disclaimer, en algunos puntos del video, hablo de Klee en vaporizado simplemente para contrastar algunas cuestiones técnicas que pueden resultar útiles para explicar ciertos conceptos y el porqué de la implementación en las composiciones de Monopyro. Ahora sí, empecemos. Klee es un personaje bastante demandante de skills, por lo cual tiene bastantes tricks que permiten enriquecer tu gameplay, logrando de esta manera mejores resultados, ya que por si no lo sabías, casi todo su kit tiene cancels de animación. Diría que cuanto más conozcas a Klee, vas a tener más recursos para solventar sus principales problemas, es decir, que puedan stunearla y que puedas aprender a administrar mejor la estamina. Una de las principales mecánicas que posee funciona como una especie de salvavidas para situaciones en las que consideres a Klee vulnerable. Este cancel que te voy a hacer mención suele ser llamado como Machine Gun, el cual no requiere de que gastes estamina, pero sí que tengas buen timing y skills a la hora de ejecutar la cancelación. Que dicho sea de paso, vale la pena implementar el Machine Gun, dado que superan damage a realizar los tres normales con la animación completa. Por otro lado, esa misma mecánica se puede alterar por un dash, siendo un poco más agresiva quizás, debido a que estarías quemando estamina. El último cancel relevante es un poco como la anterior variante del dash, solo que se trata de no quemar la barra de estamina, como contraste al cancel de recién. Para ello realizamos un leve salto, siendo posible de utilizar si alteramos el combo a N1 Jump. No te creas que por implementar este trick, significaría que tengas cubiertos los problemas de Klee, ya que lamentablemente uno de los problemas fundamentales sigue vigente. Debido a que pueden interrumpirte en el aire. Recuerden que estamos jugando a esta situación puntual, estos cuatro personajes. A ver, lógicamente, un personaje que otorgue shield, mitigaría estas cuestiones. Aunque bueno, quiero hacer eso a un lado, ya que este video es sobre Monopyro. Y si vamos a hablar de esa composición, estos cuatro personajes son los que mejor se ajustan a enfocar el gameplay mono elemental en todo sentido, daño y sinergia. Continuando un poquito más con los cancels, la Ultimate de Klee se puede usar para cancelar cualquier animación. Por ejemplo, como se muestra el siguiente clip. Te preguntarás, ¿para qué carajo hago eso? Como tal no es tan crucial que lo hagas, ya que generalmente, este tipo de cancelación sirve para ahorrar tiempo y principalmente consideraría quizás esto más obligatorio si tenés el set de bruja, ya que podrías comenzar a stackear los buff. Toda esta información de cancels, tiene la finalidad de que decidas vos cómo utilizarlos, según lo que determinada situación demande. Ponerlo a la práctica no es tan sencillo como un ejemplo aislado, ya que en parte, como te he mencionado, todas estas explicaciones son para que tengas recursos sobre cómo jugarla, dándote libertad de optar por uno u otro gameplay. Por ejemplo, no es lo mismo jugar contra enemigos que puedan ser tumbados por Klee, que unos que requieran de mayor movilidad o seguimiento. Lo que te quiero decir, es que dependiendo tus conocimientos, vas a poder decidir entre los cancels descritos, ya sea implementando un moveset que te permita quemar estamina, o uno que te permita jugar sin miedo a posibles interrupciones. No olvides que todo esto, fue información complementaria, para que puedas comprender mejor el gameplay de Klee. Ahora, el combo recurrente en ella, es normal 1 cargado, y normal 2 cargado. Uno de sus mejores equipos es el monopairo. Bajo opinión personal, el mejor. Y si bien el enfoque del video es analizar esa composición, quiero recalcar que no es su mejor opción, por el hecho de que Klee no funcionen vaporizados. Es solo que hay opciones mejor dedicadas a minear dicha reacción. Y a lo largo de este video, vas a entender por qué monopairo es su mejor spot. Lo que en verdad ocurre con Klee, es que ella no tiene una única habilidad para vaporizar. No olvides que el gameplay de Klee, posee en simultáneo los ataques normales, cargados, ambas elementales junto con las minibombas, y por último las chispas de su ultimate. El problema viene ahora. Si te menciono que las minas esparcidas por su elemental, y los normales comparten ICD, vuelve menos recomendable el gameplay en Vapes, a menos que te prives de usar su kit completo. Si incluso querés forzarla a jugar en Vapes, utilizando la totalidad de sus habilidades, quiero dejar en claro que incluso con aplicación de hidro perfecta, no vas a vaporizar más allá de un tercio de sus ataques normales, habilidades elementales y la ultimate. Debido nuevamente a lo mismo, el ICD estándard en esos hits, salvo que privemos todo su kit, y únicamente nos centremos en vaporizar sus cargados, por ejemplo. A pesar de todo lo que te comento, puede parecerte que la estoy matando. Sin embargo, se tiene que comprender que ella distribuye su daño entre sus tres talentos de manera constante, por lo que si pudiéramos vaporizar todo, puedo afirmar que probablemente se estaría tratando un verdadero arcontepiro. Como resumen, podemos concluir en que Klee tiene un daño pyro compartido con todo su kit bastante elevado, el cual compensa su no tan favorable realización de reacciones. Este análisis debería hacernos entender que las mejoras que supongan un aumento en Klee, serán todas bienvenidas, ya que nos valdrán la pena, debido a que aprovecharemos su daño distribuido, de tal forma que a pesar de no jugar vapes, el daño del equipo se incrementa lo suficiente como para no tener que depender del empleo de reacciones. Si algo te interesó hasta acá, ya lo fui mencionando y ya vieron el gameplay de fondo. El equipo más favorable de Klee en monopyro es este. Esta composición se juega debido a la increíble sinergia entre los cuatro personajes. Si bien se trata de una composición mono elemental, mencioné que este equipo tiene un gran teamwork, siendo esto algo bastante valorable en Klee, ya que como criterio personal, considero que un personaje es mejor o peor, según que también funciones con monstruos como Bennett, Shianlin y Kazuha. Ahora verás por qué te digo que Klee se energiza con ellos, y no es que encaje simplemente como uno más y sea jugable por ser el resto muy fuertes como se suele pensar. Lo que te quiero decir es que Klee aporta, no es que el resto de la party hace todo el trabajo. Repasemos de qué se encarga cada miembro del equipo, comenzando por el rol de Bennett. Entrega a los compañeros de equipo el buff de ataque y por supuesto el healing. Además que la party tiene en gran parte habilidades con snapshot. Y por último, en caso de tener los SAI, esta constelación supone un incremento de daño para toda la party. No pretendo que la actives por mi mención, pero mi deber es hacértelo saber. El rol de Shianlin. Todos conocemos la facilidad del pironado para realizar daño, junto a su notable aplicación de elemento pyro. Por si no fuera poco, también tiene la posibilidad de soportear indirectamente. Y esto lo hace con su C1 y C6. Aprovechando Klee de rebote, los buffs de ambas constelaciones. El rol de Kazuha. Además de lo obvio, o sea, su aplicación de verde esmeralda, pasaje de bono daño elemental, resalta una particular sinergia con Klee, ya que logra atraer las bombas de la elemental. Así como también sucede con el huevo de Shianlin. Pequeño asterisco. Benti puede funcionar en lugar de Kazuha. Aunque la opción más fuerte barra versátil es este último. Y con su crowd se ocurre algo parecido. No sería la mejor opción disponible. Llegamos a uno de los últimos tópicos del video. La recarga de energía. Al presentarse una composición mono elemental, la energía no es la mayor preocupación en cuanto a la sinergia del equipo. En este caso de la composición de Pyro, Klee se encarga de proporcionar una gran generación de energía con su A4, así como también con su habilidad elemental. Kazuha es indiscutible que debe llevar Favoños para una mayor comodidad, y tener cierta garantía respecto a cargar la ultimate de Shianlin. En términos numéricos, pueden tener como referencia los siguientes valores energéticos. 200 de recarga de energía en Bennett, Klee con 125 o 130 estarías bien, Shianlin con 200 de recarga de energía, y Kazuha con 170 o 180. Si quieren conocer rotaciones, debo decirles que este equipo es muy flexible en este apartado, e incluso en el enfoque de su gameplay, ya sean single target o multi target. Si no quieren pensarlo demasiado, acá les facilita una rotación que pueden emplear. Klee en E1, Kazuha elemental ultimate, Bennett ultimate elemental, Shianlin ultimate elemental, Kazuha elemental, Klee normal 1 ultimate, normal 1 elemental, seguido de eso, 2 veces normal 1 cargado, elemental, 2 veces N1 cargado, y por último finalizamos con un básico. A partir de ese punto, podrías retomar con un elemental de Bennett, en caso de estar corto de energía, y si está sobrado, ya podés retomar directamente desde Kazuha, con su elemental. Consideraciones a tener en cuenta. Su mejor combo, teniendo únicamente en cuenta el daño más alto por segundo, según los talentos, sería el de normal 1 cargado. Sin embargo, que sea el moveset más OP, no quiere decir que siempre vamos a querer usarlo, ya que de esta forma, quemaremos velozmente su estamina. Debido a esto, suele ser recomendable intentar buscar procs de sub a 1, y una muy buena manera de buscarlo, es lanzando 2 normales y 1 cargado. Utilicen siempre sus ataques, dependiendo de las necesidades, ya sea administrando o quemando estamina, según la situación lo demande. Por ejemplo, en la rotación que yo empleo, no suelo tener problemas de estamina, pero sí le tengo respeto a que puedan estunearme. Por eso mismo, conocer la mayor cantidad de recursos, permite que te adaptes mejor a las necesidades del momento, ya sea cancelando movimientos, como te mencioné al principio del video, o intercalando secuencias de ataques, como te dije a sus instantes. Espero que toda esta información les haya sido útil. Quiero que sepas que existen otras composiciones de Monopyro. Por ejemplo, suele jugarse doble anemo con Venti y Kazuha, junto con la dupla pyro, Bennett Klee. Incluso hay versiones que reemplazan a Jianling por la pirómana, aunque no suelo recomendarla, ya que Uova interactúa con la ultimate de Venti en ocasiones, y el pironado directamente no alcanza el burst de Venti. Simplemente quise mencionar todo esto último, que tranquilamente daría para un video entero. Por desgracia, no voy a hacer un análisis profundo de todas ellas, pero quería decirlo para aquellos interesados que deseen probarlas. Y sin más nada que decirles, gracias por ver y que tengan una buena semana. Adiós.